canal gamers como están este yo soy suke y pues bueno esta ocasión les traigo un vídeo aquí de COD3 de zombies y pues bueno voy a hacer lo que viene siendo el hardcore box challenge de bueno este reto lo puso juber guicho bueno él es el que lo hizo y todo eso para los que no sepan quién es les dejaré más o menos información abajo en mi descripción de su canal porque él es el que sube cosas de zombies y todo ese pedo así de guías de weas esas y pues bueno pues empecemos con esto a ver chavos ya les diré más o menos cómo va esto porque lo que se tiene que hacer aquí es de que sólo puedes estar en la zona de la caja porque ahorita no sé dónde haya salido la pinche caja ahorita voy a tratar de localizarla y bueno aparte de eso tienes que comprar un arma por este por ronda así de la caja y según cada cinco rondas después de eso puedes hacer una mamá que le llama cambalache esa wea de que si no te gustó el arma la puedes cambiar por este por otra pues y obvio si tienes dinero y cosas así pero bueno a ver voy a empezar abriendo esta parte y matando a los zombies de aquí que la verdad ya hace rato que tampoco no subo vídeo y dije nada pues qué será subir algo de zombies ya que ya se ve en hd ya se ve perrón 4k jajaja porque recuerdo cuando estaba subiendo este co3 pero así ahora sí que normal en el old gen de 360 que pedo que pedo que pedo con esto jajaja que rayos no mames por qué se hizo así pero bueno ya como les decía de arma por una y esa madre luego también sólo puedo comprar los perks que hay en esa zona o sea este lo que está activado así como este por ejemplo que es este quick revive ya lo puedo comprar aquí hasta que esté en la zona donde está la caja vale así que por lo mientras estaré consiguiendo dinero para llegar allá pero bueno a ver en qué ronda sobrevivo aquí weón ya si chavos así está esto porque ya como les digo no no me he reportado tampoco aquí en youtube y me van a ver más conectado aquí en xbox así que los fieles descriptores que me siguen y todo eso pues aquí luego verán publicaciones mías no así publicaciones que hago yo en xbox y pues bueno los que ya me siguen así pues estaría chido que comentaran en una de mis publicaciones para que más o menos los identifique sepan quiénes son ok pero no sé quiénes sean necesito money 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 para salir de aquí lo antes posible no me voy a encerrar tan rápido y de hecho todavía no no consigo para comprarme un micrófono así de los chingones esos que estás a distancia y puedes jugar como si nada lo conseguiría pero no me he sabido el precio que vale y todo eso pero bueno creo que con lo que tengo es suficiente para llegar allá y comprar la primer caja pero bueno a ver esperemos cabe mencionar que si me quedo sin munición o algo me pasa algo así este puedo comprar un arma de pared pero a ver creo que está acá en battlefront ok ok vamos para allá vamos para allá está acá abajo está acá abajo y sólo puedo estar por esta zona chavos hasta aquí vamos a empezar aquí comenzando la ronda vamos a ver que nos da porque aquí está chido de hecho voy a empezar a hacer esto así por por mapas a ver ya van a tirar ya van a tirar tan rápido a ver de hecho acabo de prestigio de hecho acabo de prestigio de hecho acabo de prestigiar por eso no tengo accesorios en armas y todo eso apenas el prestigio 9 creo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está a ver bien aunque sí lo veo que va a estar un poco este cosa más difícil luego en la parte de los morguas ahí es donde lo tiraron porque este no activó su chicle a tiempo y ¡buff! le cargó porque también era este cosa más ronda de unas weas así que son de carne que parecen los raptor multi o sea que chingan que chingan de todos modos a ver que hay ahí que hay maxamos pero no no va a servir ahorita porque cada ronda va a ser cada que cambie caja ahí está vamos comenzando ronda a ver que me da que me da creo que me da algo bueno me dio puro francotirador este es el segundo francotirador que me da y bueno cualquier cosa le voy a bajar este el volumen al audio de juego y todo eso para que puedan escuchar más mi voz ya que como les digo no tengo que estar cerca de la tele para que se escuche mi voz ya que el micrófono está demasiado corto o sea es como una regla de las de 15 centímetros así nada más de ese tamaño está no está tan tan grande micrófono de los chiquititos minis minis se llaman esas pero bueno pero bueno a ver ahí está ahí está ah ya lo maté maldito maxamos se quedó ahí atrapado ok solo esta es mi zona aquí tengo que sobrevivir hasta que se cambie la caja si no rayos esto va estaré flipando vamos mal vamos mal a ver puedo abrir acá también pero ahorita creo que no voy a abrir ok aquí vamos bien en caso de que me quede sin munición ya lo mencioné puedo comprar un arma de pared que en este caso sería la cuda también como que puedo decir ah esto me va a servir esto me va a servir vean puedo estar por esta zona y creo que voy a agarrar la bestia solamente para abrir esta parte y la del perk de arriba si es cierto yo solo tengo que estar en esta zona ok a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah ahí está a ver aquí oh y tengo que llegar ahí para abrir el de double tap creo que es double tap aquí no se que sea a ver ah no es speedcaller rayos rayos bueno bueno aquí ya vamos a ver aquí estoy aquí estoy man dale a ver no no se murió a ver aquí está aquí está aquí está aquí está bien bien ay rayos a ver aunque no me encierren si no llámame ahí está a ver a ver a ver el último creo que este es el último no no son dos son dos vale atrás de mi hay uno ahí está la munición me dio bien ok me dio bien me dio bien también puedo comprar chicles pero bueno aquí aquí está esta madre que me da ahorita aunque yo no gastaría en el chicle ahorita a menos que sea necesario pero no creo ok ya tengo aquí la marciana como me gustaría quedarme con esta arma pero bueno nada más me va a ayudar a pasar ronda y todo esto a ver en caso de que me dé yo no sería muy estúpido a ver ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está doble puntuación bien 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 ah no no ya tan rápido ay rayos a ver necesito pararme ya en chinga en chinga en chinga y sólo puedo comprar perks de esta zona eso es lo perro chavos a ver tengo que estar en este lado campeando un rato ahora qué ahhh ahhhh ahhhh haber a ver en caso de que me carguer a be ahí está a abrir grieta oh 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 instakin muy bien muy bien muy bien muy bien ahhh 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 a ver a ver a ver ahhh quiero que salir de aquí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí lo antes posible porque si no van a matar ahhh rayos A ver, a ver, a ver, ahí está Ahí está, ya pasamos de ronda Tengo que comprar otra caja Vamos, vamos, vamos Una pesada, yo qué sé, una ligera No, a huevo, ya salió este men A huevo, me ha salvado A ver, tengo que moverme No rayos, creo que Ah, los mordos, bueno, tengo que moverme Hacia donde esté la caja Ok, pero Tiene que ser rápido, a ver, voy a moverme por mientras Voy a cambiar porque, ah, rayos Vámonos, vámonos, vámonos No sé dónde iba a salir la caja, a ver Yo les digo, yo les digo A ver, aquí no se ve, no se ve Que no me haya troleado y haya salido Arriba nada más, eh, porque Uff, men Mamaría, mamaría, fliparía Dijeron, ahí está, creo que ya la vi Creo que ya la vi, vámonos, 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 porque este Marwa, no lo voy a hacer enojar Ahorita, porque, uff, necesito Dejar aunque sea uno, si no me va a cargar, ok A ver, parece que aquí salió la caja Ah, salió del otro lado, pero bueno A ver, voy a abrir aquí Porque voy a comprar Juggernaut Ya que es el perk que está por esta zona Así que, bueno, es válido, a ver, vamos Vamos, vamos Tengo que abrir ahí A ver, a ver Si llego, si llego, si llego, si Va, vale Ahí está Ok, ok Ah Bueno, ya estoy aquí Y bueno, a correr, a correr Y abrir esta puerta Porque si no Tengo que darme la vuelta A ver, vamos Aquí Y ya comprar mi armita A ver qué me da A ver, a ver, a ver, a ver Vean No, ma Ya, dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo No, me dio faro Rayos Ni feo Tengo que sobrevivir con esto Ah, bueno, bueno, bueno Una nuclear Ok Puedo comprar la arma que está aquí Pero en caso de que me quede ya sin munición Ok Tampoco es de que lo tengo que comprar ya necesariamente A ver No le hace nada la faro a los Morwa Ok Qué rayos Esto lo acabo de escribir Ahí está Voy a ir corriendo Y voy a tratar de agarrar Jugger Ya que, bueno Ese es el perk de esta zona Es la que me ayudaría a sobrevivir A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Para que corra más Ahí está la RK5 Vamos, vamos No Ah, no Sí, sí, sí Sí lo prendí A huevo Mi pinche Divinium Usa en la pinche fábrica del Dr. Monty A ver Ok, ok Necesito dejar un zombi Así tirado Tirado Pero no A ver, a ver Ok, ya, ya le di Ya le di Lo voy a matar Lo voy a matar Vamos a ver Confío en eso Confío en eso Si he podido contra miles A ver No pueda con uno solo Ahí está Muerto Muerto Ahí está Otra nuclear Ya, 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 ya Agárrala, agárrala Ahí está Ah, huevo Ya se puede hacer ronda Huevo Ya pasamos de ronda Pasamos de ronda, chavos Y compré esta, hueva Y bueno Vamos a ver qué es lo que nos da Ahora Si la suerte nos da una ligera Oh, no Bueno Esta, hueá Vamos a ver si me sirve Al menos ya tengo Juggernaut Que ya es una ventaja Y según él Ya que si consigues los cuatro Ya ganaste Ya, chingón, chingón Mamó Pero pues ahorita Ahorita apenas llevaba Llevaría Dos Si no me hubieran tirado Hace rato Pero bueno Como me tiraron Tuve que hacer un pequeño fail Ahí A ver De hecho aquí se puede Hacer trenecito Dijeron Uh, uh, uh Wow Wow Tienes que hacer este Así así A ver Porque luego de repente Con que se les bota la caca Y te llegan por detrás Ah, mira Aquí está el teléfono Este Oh, no, no, mami Este no lo vi en el 360 En serio, no No vi ese graficazo del teléfono Órale, órale, órale Órale, órale Porque no me puedo confiar Tampoco detrás Ya que luego te llegan De todos lados los zombies Ok A ver, a ver Uh, uh, uh Vean, vean, vean Ojo, aquí hay uno Aquí hay un claro ejemplo Donde ya Casi me van a encerrar Ok Esto no sé si sea válido Yo me imagino que sí Así que lo voy a utilizar Vean, vean, vean Está destrozando con esta arma Yo me imagino que sí Porque puedes agarrar las ¿Cómo se llaman estas madres? A ver, son Son las ventajas Estas son las Eh, power-ups Son los power-ups A ver Ahí está, ya cambiamos de ronda Vamos, vamos, vamos Esta arma sí está bien Bueno, sí me ayudó algo Pero bueno Tenemos que comprar otra arma Cada, este, ¿cómo se llama? Cada cambio Y... Rayos, me dio la SVG Y creo, creo que ya Bueno, bueno Tengo que pasar esto Porque creo que ya este También en ¿Cómo le puedo decir? Ya hice más de cinco rondas Así que ya En la que viene Si no me gusta el arma La puedo cambiar, ¿ok? Porque ya hice eso Que le llamas a chivacho Bueno, es a weame Que si no me gusta el arma El arma La puedo cambiar A ver, aquí le estoy corriendo De estos raps Parecen raps Pero bueno A ver Wow Sí Como que estoy muy pegado A la tele Y luego te doy a la mira Del sniper Le andan Como que No sé Me mareo, me mareo A ver, ahí está Ahí está Órale No mames Sí le di Ahí está Órale Ahí está el Maxamo Pero no lo va a agarrar Porque ya Pasando de ronda Agarro otra arma Así que bueno Ah, vamos, vamos Al menos ya tengo Jugger Algo que me pueda ayudar demasiado Pero bueno Quien sabe Quien sabe Aquí capaz Si me vuelven a encerrar Hola Botlager Bueno Me la quedo Me la quedo Ya que Vayamos 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 A ver No veo ningún zombie Ok, ya los vi Ya los vi Pero Ojo Ojo Uo Jeje Ahí está Ahí está Vámonos Ah Vean estos pinches taxis Ahí bien pedorros Ahí está Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ah, rayos A ver Bien Vamos, vamos Tengo que pasar Esta ronda Porque Esta arma no me va a ayudar Demasiado ya después En ronda saltas Uuuu Jeje Ahí está Ah, liquidación Pero no puedo cambiar de arma Es lo malo Es lo malo ¿Qué? No, 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 no Ah, no, mames Sobrevivió Ence rondas Nada más Me apendejé Me apendejé Pero bueno Chavos Aquí se los dejo Ya saben Más o menos Cómo ver Ese tipo de juego Ya luego Lo subiré En el siguiente mapa Que ya les mostraré Cuáles A ver Y así voy a ir Mapa por mapa Este Haciendo este reto Vean, vean, vean Por mientras vamos a ver A ver Espérame un momento Voy a escuchar un audio De Don Che Vean Escuchen esto Escuchen a Don Che Escuchen a Don Che Este kit Que puedo llevar Marmerillo Hasta la verga Pinche perro Simón Ya acabé De mi reto Sobreviví Solo a la ronda 11 Bien Noob Pero bueno Chavos Ahí está Vean, vean, vean Sobreviví Nada más A la ronda 11 Con 170 bajas 58 headshots Y qué De cuchillos Son 26 Qué rayos Pero bueno Y aquí como podemos ver El siguiente mapa que sigue Es The Giant Después de The Giant Viene Darice Endraja Al Zetsuo Gorod Krovi Que Gorod Krovi Si pienso que va a estar Medio pelado Porque puta Muchos respondes zombies Y al último Revelations Ok Pues bueno El siguiente video Se los traería Dentro de una semana O dos semanas No sé Y ahí este Dejen en los comentarios Y nos vemos en otra ocasión Yo soy Surka Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós